Bueno, la misión a China tiene dos objetivos bien claros. Por un lado, participar de la Feria del Libro de Beijing, que se realiza entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre. Es una feria profesional en la que participan los editores de la otra parte del mundo que habitualmente no participan de Frankfurt. La Feria del Libro de Beijing reúne a Camboya, Corea, Vietnam, la India, Pakistán, países árabes, Japón. Es una feria que reúne dos tercios de la población del mundo. La idea es participar de esta feria, no tanto con los productos de negocios que la red puede ofrecer, en realidad es una misión acotada a tres editoriales universitarias que tienen un alto componente institucional. Vamos a buscar allí un trabajo de pie en relación institucional con editoriales universitarias de toda esta otra parte del mundo para traccionar fundamentalmente a lo que es el foro mundial de la edición universitaria que estamos patrocinando en Frankfurt este año. Son cuatro días de trabajo donde además, bueno, cada editorial de las que participan, Eudeva, General Sarmiento y Villa María, va a tener una estrategia comercial, particular, según su catálogo. Y en realidad las expectativas no están puestas tanto allí, sino en las vinculaciones en lo que llamamos el eje sur-sur, algo que ya viene trabajando desde política de Estado. Lo interesante de esta misión es que después tiene una segunda pata en Shanghái, que como ustedes saben es la ciudad más industrial del extremo oriental de China, el puerto más grande del mundo, la circulación de mercancías más importante del mundo. En Shanghái, lo interesante, digo, es que el Estado argentino en su conjunto está patrocinando esta actividad. Es decir, nosotros vamos con un respaldo de la Embajada Argentina, vamos con un respaldo del programa sur, vamos con un respaldo del Ministerio de Educación, vamos con la Fundación Exportar y la red es un soporte importante de las políticas de Estado en su relación con los países de la región. Todas las misiones internacionales, obviamente, tienen un denominador común, digamos, ¿no? Es decir, el trabajo se planifica previamente con actores que están interesados en convertirse en partners, en desarrollos de programas sustentables a largo plazo. La preocupación en general de estas misiones es la continuidad de los proyectos y lo que permanece en cada lugar como desarrollo posterior. Y después, bueno, el trabajo de los intérpretes y traductores que te ayudan a desarrollar esto. Eduvín va a llevar un catálogo muy centrado en su producción de libros de ciencia y técnica, es decir, de alimentación, los libros de agrobiblioteca, los libros que tienen que ver con la producción lechera, toda una línea de catálogo de Eduvín que en general no va a parar a las librerías y por eso quizás tiene la menor visibilidad de difusión masiva. Pero sí tiene una importancia gravitacional en los negocios que Argentina tiene con esta región, donde hay una fuerte transformación, digamos, del valor agregado, de la inteligencia que la Universidad Argentina le da al desarrollo regional. Entonces, bueno, hemos hecho un catálogo traducido en chino, ya hay enseñanza de chino en Villa María, con lo cual no nos fue difícil conseguir un traductor y poder desarrollar ese catálogo, y estamos conformes y tenemos algunas expectativas en lo particular de nuestro catálogo. Y en Shanghái las misiones tienen que ver con este otro sector, digo, China es un país continente, es un país que tiene diferencias, hay regiones de influencia totalmente diferentes, incluso hasta idiomas diferentes, con lo cual lo de Shanghái nos permite también tener la cara y la cruz de un desarrollo de un país tan poderoso como China.